El día viernes pasado estuve jugando el show de battle, fue el show de hcf, la modalidad que todos jugamos en minecraft Como tenía rango administrador decidí hacerme una base, como dice el título, viviendo en una cárcel Recuerden que siempre estoy jugando en el servidor de battle, los shows son los días viernes Ya saben que las personas que sean nuevas se pueden suscribir, activen la campanita para que youtube les notifique el video al instante Comenten el número de like que siempre son Si me quieren seguir en la plataforma de trovo donde hago directo todos los días, estoy a nada de cumplir la meta de ser partner Los espero a todas las personas que quieran jugar conmigo Actualmente estoy jugando modalidades como vetware, skyware, hcf, kitmap, practice Se viene una serie de mods, así que si alguna persona quiere participar, los requisitos en la descripción va a estar o en el discord posiblemente Ahora si dejen que los dejen que vean el video tranquilos, disfrútenlo y pues como siempre apoyenlo mucho Todas las redes sociales en la descripción Lo que podemos hacer es agarrar Vamos a hacer esto Bien Listo Vamos a agarrar barrotes Barrotes Hola bro Gracias por la foto gente Ahora en un ratito sorteamos más, ¿vale? Quiero hacer la base porque estoy grabando un video Correte capo Gracias Bien Estoy grabando un video gente para youtube Así que este video lo voy a subir el lunes posiblemente Bien, estaremos viviendo en una cárcel, ¿vale? Esto será una cárcel Y el que logre matarme se va a llevar dos rangos Listo gente, ya tenemos nuestra cárcel, loco Tenemos nuestra maldita cárcel, loco Ahora voy a poner el suelo Creo que para que sea mucho más difícil voy a devolver el inventario a la gente O sea, si yo los mato a ustedes les devuelvo el inventario Bien, listo Ya tenemos nuestra cárcel, loco Miren nuestra cárcel Les voy a mostrar un poquito El zorrito tranquilo Se re cagó el zorrito, man Le acabo de hacer el envolvente Eran dos Wow LOL A ver, vamos a ver si podemos matar a uno Acá este se está lagueando O me estoy lagueando yo, no sé Esto, esto Vale Hola, brother Conéctate por favor Conéctate por favor Conéctate por favor Párrese Creo que tiene Sharon Stray Me está con el casco Ya, ya, ya Tranqui Se lagueó, se lagueó Gracias, brother Me estás salvando toda la vida, brother Te juro que me estás salvando la vida Son tres ahora Se lagueó, se lagueó Se muere, se muere Escucha Voy a sacar el limbis Voy a sacar el limbis Eh, rompo acá abajo Se lagueó Se desconectó Se desconectó Tírate, tírate, tírate No puedo tirar Listo Me tiré Ya Me siguen, me siguen, me siguen Te tapé, te tapé Agarramos este, agarramos este Listo, cago Me di fuerza dos Bien Me poteó Se tiró para los reach Eh, le doy focus mod Va los reach, va los reach, brother Pégale, pégale, pégale Tengo sharon estrella, eh Uh, lo que quitan Sí, sí, quitan muy rico Listo, listo, listo Taggea los otros, taggea los otros Se te espieron, se te espieron, se te espieron Eh Eh Se de conecto, se de conecto De fuerza dos, de fuerza dos De fuerza dos Eh, estoy acá, estoy acá contigo, estoy acá contigo Listo, lo trapeé, lo trapeé, lo trapeé Ya, ya, uno por uno Se van, me parece Se fueron Oh No, se fueron los dos Eh Abrime, brother, abrime Ahí está, ahí está, ahí está Gracias, 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 gracias Ahí lo te gafearon ¿Cuál es reach? Uh, este chabón es buenísimo, man Este chabón es buenardo, brother Este chabón es buenísimo Cuidado, eh ¿Cómo se metió, brother? ¿Cómo se metieron? No sé, la bubió, la bubió Listo, encerro uno, encerro uno, encerro uno Va a los reach, va a los reach, va a los reach, va a los reach Yo estoy con este acá Se me tepiaron Voy Necesitaba ayuda Listo, no, 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 tranqui, no tengas problemas Listo, listo No, no, no Uno se ¿Viste cómo se metieron? Sí ¿Tienes alguna idea de cómo se meten? La armadura que tenían ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? Muerto, 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 muerto Una realeza Un pequeño fail morir así, loco Ah Eh, what the fuck What the fuck Este chabón Se metió De Una Bien, gente Vamos a encontrar ahora otra chabón Le dimos valor reach El chabón me dijo que le hiciera uno versus uno Creo que no se va a poder potear Si se quiere potear ahí adentro No se puede potear en los barrotes Eso está muy bueno Nunca sabía eso Pero Me metieron medic hit Eh No sé qué tendrá el chabón Que no se potea Vale Me puse un portal rico y suculento bar Me poteo porque me den el casco Eh Focus mod Y a Valeopita Se murió Quita mucho, brother Otro valor reach Tan rápido Valor reach Valor reach Valor reach Valor reach Valor reach Una pelea en la cárcel ¿Por qué no? ¿Por qué no una pelea en la cárcel, guacho? Medic hit Rápido ¿Por qué no se potea? Verga lo que baja Te compra, loco Lo ofrecié Me como una manzana Vale Hacemos esto ¿Por qué me quita tanto? No lo sé Ok Aquí al aire libre Pa Fuera de la cárcel Pa A ver, por favor Tiene que morir Por favor, muérete Muérete, capo Ok Listo, lo maté Sí Fucking Sí Loco Lo tiré a la faltra Lo acabo de tirar a una faltra Uno Valor reach Valor reach Muerto No puede ser Lo acabo de equidropear Lol Guacho Eso fue la jugada más random que hice en mi vida Guacho Let's go Bien Aquí, pues, uno se prendió para el video Así que Entra, papu Entra Bien Hacemos esto Medic Kids Eh, creo que supuestamente tiene que morir Si no lo deja potear por las rejas Se cuidropea el chabón Me dio una fuerza dos Ahí Le tengo que estar bajando mucha vida Si no me equivoco Muchísima vida Muchísima vida Tengo Sharnes 3 Hay mucha diferencia por lo que veo en el servidor acá Se renota la diferencia de lo que es el La Sharnes 3 Uy, me sacó el casco y no me di cuenta Y ahora se acaba de tirar una fuerza y suculenta Fuerza 2 Ok, pero no pasa nada Eh, le vamos a hacer unos par de criticals Está paniqueando, está paniqueando Se tira un Valor reach mal Vamos a ver una manzana Valor reach yo Y ahora le vamos a dar Matanga Dijalo a Changa Y tiene que morir Está gastando muchas pociones Por lo que veo Bueno, tenemos Sharnes 3 gente Conseguimos una Sharnes 3 al matar al anterior enemigo Y... Conseguimos muchísimas... Una Sharnes... Una fuerza dos Uy, me desacomodo el inventario Pero igual me tiene que potear Ok, rápido esto ahí Eh, ahí Ahí Y tomamos manzana Eh... Está muerto, está muerto Jajajaja Se mató Te mataste Te mataste Te mataste Te mataste Repita Te murió Le hicimos gastar todas las pociones en un ratito Literal No gastamos casi nada No estoy guardando mucho el loot Porque no tengo espacio la verdad Así que... Por esa razón No estoy guardando Lo que es Eh... Las cosas que estoy consiguiendo Ah Jajajaja No sé por qué esta bestia Archer adentro No me pregunte por qué Ah Ok, ya sé por qué hay un Archer adentro Ya sé por qué hay un Archer adentro Repito A ver No sé por qué Hay gente adentro de mi base No tengo la menor idea por qué hay un... Hay gente a mi base, loco Muerto Mataron al Archer, loco Me quedé aquí Lo siento, tengo que matarlo, gente Acá hay uno Muerto Ahora lo mato Lo mato, repito Me están pegando todos a mí ahora Holy shit Listo Este estaban está muerto Muerto lo maté Let's fucking go ¿De dónde salieron estos pibes? El chabón que recién maté No, Perry Lo siento, Perry Ahora tienes poción, loco No puede ser Drop, me dice drop Ok Me está dropeando todo lo que agarro Estamos haciendo una fucking destrucción, brother She fucking she, loco Esto de vivir en una cárcel Está bastante... Bueno, la verdad Camino vacando, ando buscándote en la calle Aunque mami ya no queda nada para estar Solo palabras de mi palada Dicen que van a venirme a buscar